El teatro, la buena cocina y el buen vino se hermanan en una propuesta innovadora a través del montaje, Los Nuevos Tiempos, que presenta la compañía Escenicarte. Creemos que el producto que estamos ofreciendo ahorita es único en el sentido de vas a venir a comer y a ver la obra del teatro, pero está conjuntada toda, es un todo, vamos, no está separado, creemos que no está separado. Teatro más viandas es el concepto que maneja Escenicarte para atraer a un público que gusta de nuevas experiencias. Sí, hemos plasmado lo que son sentimientos, emociones, texturas, sabores en cocina, en la hora de tomar los vinos, es algo, es una experiencia muy bonita, hemos estado muchas horas detrás del proyecto, analizando, estudiando, viendo de qué manera, ¿verdad?, podíamos conjuntar todo y creo que el resultado vale la pena. El amor, desamor y la posibilidad de romper con ataduras que dañan son el hilo conductor de la dramaturgia, en cuyo montaje trabajaron el director escénico Alberto Yañez, el chef Cisco Bartoli y el sommelier Ricardo Espíndola. Si hay algo que no podríamos dejar de hacer en la vida es amar y la obra creo que es lo que plasma. Posiblemente se le cerró una puerta al protagonista, pero dice, bueno, vamos a volver a intentarlo por este otro lado, donde nos sintamos más felices. Son nuevos tiempos en todo, vamos, en las relaciones, en nuevos tiempos, en trabajos, en la forma de trabajar, creo que todos nos hemos estado orillando o va evolucionando, más bien dicho, hacia un nuevo tiempo que ya no son como antes, me refiero, como que eran las cosas muy cuadradas. Los nuevos tiempos se presentará el próximo 17 de junio en Vermont, número 9, Colonia Nápoles de la Ciudad de México. Con información de Guillermina Villalobos e imágenes de Eric Gómez, Notimex. Colonia es solamente me digas. Sí, no me digas.